Puro Ritmo Radioso Oye chiquilla, ay por qué eres así Oye chiquilla, ay por qué eres así ¿Cómo es eso que te quieres pasar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que llegaste de mí a tu palpada? Pregúntale primero si me puedes mantener Pregúntale primero si me puedes mantener Yo no sé trabajo, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajo Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajo Música Oye, chiquilla, ay, ¿por qué eres así? Oye, chiquilla, ay, ¿por qué eres así? ¿Cómo es esto que te quieres casar? ¿Cómo es esto que me quieres amarrar? ¿Cómo es esto que llevaste de mí a tu papá? Pregunta la primera si me puedes mantener Pregunta la primera si me puedes mantener Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar